Muy buenas tardes, vengan con ustedes, invitador a invitador, invitados especiales. Vamos a dar inicio a la sesión número 5 de la Comisión de Inicio Permanente del Porte de la Comisión de Inicio de la Juventud, que fue notificada mediante el oficio 169 de la Comisión de Inicio de la Juventud de la Juventud de la Juventud de la Juventud de la Juventud. La Revolta de la Juventud 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 de la Juventud. Luis Emilio Díaz Sánchez, Kevin Teodoro Muta Pérez y Luis Dino Hernández Espinoza. continuamos con el punto número 2 ya se desalgo que sí existe para comenzar la sesión y en el punto número 2 se va a ver el estudio, elaboración y emisión de la convocatoria pública abierta para la integración del Consejo Municipal de Juventud punto número 3 clausura y bueno si alguien quisiera tener algún punto vario que quisiera comentar no habiendo puntos varios me gustaría que se adotara el orden de día, quien esté a favor ahora levantamos su mano entonces se aprueba con unanimidad y ahora sí continuamos con el número 2 que sería el estudio elaboración y emisión de la convocatoria pública abierta para la integración del Consejo Municipal de Juventud bueno en las semanas pasadas habíamos trabajado ya el reglamento del Consejo Municipal de Juventud se dictó y se presentó y bueno ya una vez esta publicada nos toca nosotros trabajar en la convocatoria para después poder recibir los expedientes y terminar por medio de la comisión y bueno ahorita yo quise invitar a Kevin y a Lino porque en algunos apartados del propio reglamento mencionan pues vaya su dirección y su coordinación porque ahorita no se encuentra una figura como tal del Instituto de la Juventud y me gustaría que ustedes por aquí pudieran aportar y revisar quien tendría el cargo o el movimiento para la hora de recibir los expedientes de esta convocatoria y ya después se remita a la propia comisión y bueno vamos a comenzar bueno el Consejo Municipal de la Juventud en Zapotano en el Grande es el órgano encargado de representar democráticamente a la sociedad en la creación y evaluación de políticas en materia de juventud siendo su función de apoyar los órganos municipales competentes cuando se requerido para ello y cuando el mismo lo estima oportuno el Consejo deberá tener la voz de la juventud de la administración de la comisión entonces que los temas que afecten a las y los jóvenes directa o indirectamente y bueno ahí plantea algunos artículos del reglamento que se vio de esa palabra muy grande y algunos relativos y bueno ya menciona que se mide la convocatoria pública abierta para la integración de este Consejo y las bases la primera dice que el Consejo Municipal estará conformado por 10 consejeros si recuerdan bueno el reglamento se especificó que fueran 10 porque una de paridad de juventud va a requerir 10 propietarios y 10 suplentes como lo menciona en el inciso A en el B su vigencia el nombramiento de los miembros del Consejo tendrá como duración en términos de la administración pública en que fueron electos tal cual como mencionamos como un reglamento así no nos quedarían pues los años y bueno ¿qué sucede? sería ahí aquí yo a veces las consejerías juveniles son renunciables y de carácter honorífico por lo que no recibirán ninguna relación económica o especie por superstición en consecuencia no necesitará relación laboral alguna en los miembros como menciona los requisitos y la documentación segunda la presente convocatoria está dirigida a las productores de Zapotlán el Grande que tengan derecho a participar en la conformación del Consejo Municipal de la Juventud de acuerdo al artículo 9 bis el reglamento para la regulación y creación del Consejo Municipal de la Juventud de Zapotlán el Grande y bueno mencionan aquí los requisitos que también ya venían tarugados en el reglamento el número uno pues que que sea de nacionalidad mexicana dos contar con la edad comprendida de 16 a 29 años como lo planteamos aquella vez y que en caso de ser menor presentar la autorización del padre madre o tutor tres demostrar una presidencia como mínimo en el municipio de tres años cuarta presentar cartas de exposición de motivos por los que desean participar en el Consejo Municipal de la Juventud especificando sus propuestas o ideas para trabajar en dicho consejo quinto no estar sujetos al proceso penal o haber sido condenado por delito doloso en caso de ser menor duda pues no va a plantear seis no ser funcionales de servicio público de ninguno de los tesoreros de gobierno que fue uno de los objetivos principales de que se iba a reformar este consejo y que fuera meramente ciudadano y no pues de cargos políticos séptimo comprometerse con el tiempo necesario para dar cumplimiento a las funciones del consejo octavo con una trayectoria o experiencia destacada en los ámbitos sociales culturales deportivos empresariales académicos entre otros tercera las juventudes que esperen a la renovación del consejo municipal deben acreditar los siguientes documentos para llevar una modificación que esperen a la integración del consejo y en el inciso a les voy a pedir una copia simple de acta de nacimiento para acreditar los requisitos que me ha dado a la infección primera que tuvimos hace un momento en el inciso b copia simple de identificación expedida por el instituto nacional electoral en caso de ser menor de edad pues presentar la autorización por padre y malo doctor donde se acredite los añorados por la infección de la vivienda en el inciso Inciso C, carta de residencia expedida por la autoridad municipal correspondiente en caso de no haber nacido en el municipio para acreditar la residencia mínima de tres años de acuerdo a la formación tercera de la base de salud. Inciso D, una carta de exposición de motivos elaborada en formato libre, un firma autógrafa en la que exponga su interés de participar en el proceso para la integración, sus propuestas, ideas para trabajar y así pueden acreditar el municipio señalado en la formación cuarta de la base de salud. Como suferencia en ese apartado, sugero que se ponga un límite de cuartillas en función porque puede haber personas que te escriban muchísimo y personas que se crean, una o dos cuartillas como máximo porque también hay que pensar en quiénes van a estar evaluando los cuartillas, entonces no van a tener como bastante trabajo. ¿Máximo cuántas? ¿Tres? este es formato libre los formatos ya vienen ahí y este es lo que seca este a lo mejor así ¿vale? ¿vale? ¿máximo? ¿máximo? ¿minimario por fin de año? ¿máximo? ¿máximo? continuamos a que se expongan muchas ideas para participar muchas ideas en inciso E carta de no antecedentes canales pero original expedida por autoridad de licitófico de licitófico en sus colentes de sus hermanos de edad no aplica este requisito y bueno esto es para acreditar lo señaló en la formación quinta de la base segunda inciso E carta de aceptación de los términos condiciones y procedimientos señalados en la formación de comunicatoria ¿es el formato 1? ¿lo transmitimos? ¿indirectamente? ¿sí? ¿para que lo puedan discutir? ¿sí? 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 aquí lo dejé así porque no sé si va a ser en construcción de la comunidad o en un formato deportivo donde se tenía que recibir los documentos eso pues sería que ustedes lo decidieran para eso es un comunidad municipal pero ¿puede ser el documento deportivo para que reciban sí sería recibir todos los documentos ahí no he pactado tendría que poner el domicilio pero va diría dirigido o la otra es dirigido a la comisión pero que lo reciba el documento deportivo o ¿an esa dirigida reciba dirigido la comisión? ¿no? ¿sí? entonces yo ¿me hace una opción no? ¿sí? ¿sí? yo no sé no sé no sé no sé pues más que nada por el tema operativo yo lo que diría que fuera un área operativa y no no sé Gracias. 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 ¿Casi se han hecho en las convocatorias? Gracias. 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 A la vez publicada la convocatoria serían pública la convocatoria hoy. Mañana empiezan a cobrar los 7 días pero esos 7 días tienen para prepararse. Pero para la entrega, ¿cuántos tienen? O sea que, por ejemplo, tengan tres, cinco heridas, no sé, que ya las personas tengan para entregar los hijos de ellos. Conforme al calendario, pues, o serían esos mil y siete heridas. Pues si ya tienes un margen siete, pues que sean tres. ¿Qué es lo que pudieran ser incluso un punto de ir? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Dónde? ¿O tres? Es pista, sí. No sé. ¿Se van a hacer esas cosas? ¿Le podrían dejar los tres días? ¿Tienes siete días a la vez de una semana? Bueno, son cinco y dos, si los últimos tres, entonces practicamos los diez, quince días para apuntar los tres. Yo lo digo por el trabajo que también lleva la cita, pero el colegio de la cita, y si van a recibirlo, ¿dejar ellos no van a recibirlo si van a recibirlo en un solo día? ¿O en dos o tres días? Marginal, marginal al revés, porque en un solo día se confeccionaría mucho que lleguen los veinte muchachos ahí o los treinta muchachos en un día. Si les dejamos más dispersos, llegarían a lo mejor a dos, tres, cuatro en el día, dos, tres, cuatro en el otro. Bueno, si es que... Sí, así lo será. Si el ciento de su quince no vamos a completar, pero no vamos a descansar. O sea, ya me confundieron a ver esto. Los siete diarios que acabamos de ver son los siete días que van a tener ellos para la entrega de documentos, o sea, para apuntar sus documentos. Para apuntarlos. Para apuntarlos. Y los otros tres para que vayan a la secretaría. Sí, o sea, por ejemplo, ¿está la convocatoria hoy? Hoy. Hoy es primero. Y a partir de mañana puedes presentar documentos, pero puedes prepararte para recibir los documentos. Es que por lo regular tendría que coincidir este con esto, pero la recepción de los documentos será en un periodo de, puede ser tres días, a partir de los días contados a la convocatoria. Más bien, para no estarles tanto si van a ser siete días o sea, a los siete días se hace el periodo de los ochenta documentos. Completo. Ok. O sea, a los siete días o sea, a la recepción de documentos ¿por qué no mejor marcamos? ¿Cuántos es aquí? Las fechas, las fechas, es decir, las fechas, las fechas, Así, sería así, general. ¿Cuántos es el año? No, no sé, me deben entender, por ejemplo, si hoy se publicaba la convocatoria tendría siete días. Tendría siete días. Bueno, si no, lo voy a dejar así para presentar los requisitos, los documentos que tienen ahí. Para reunir documentos para presentar documentos, si les parece poco podrían ser directos. Yo coincido con que sean los diez días hábiles para que sean ocho días. ¿Y serían hábiles? Ya sí. Sería, por ejemplo, o sea, poner un ejemplo el 14 de septiembre se concluyen los diez días hábiles y el 15, 16 y 19 de septiembre se estarían recepcionando los documentos. O sea, ¿podríamos dejar o definir esas fechas? No sé si se va, bueno, una vez que se haya probado una fecha tentativa, especificar una vez las fechas en que se las echa. Yo pensé en eso, pero el problema es que no tenemos fechas. Entonces, el de un aprendí con el de, se me complicó mucho con el de para que el participó funcionan porque para las fechas, luego uno cumple con las fechas y luego se te, se atraviesan días, este, inhábiles o, entonces, así me parece bien porque son diez días para que la, en uno o dos días puedes preparar o recabar documentos y preparar todo y a lo mejor al cuarto, quinto día puedes estar representando o al último de los casos, los dos últimos días son donde estarían dejando los documentos y quedarían nomás en diez días hábiles a partir de la fecha de publicación y creo que es un tiempo pudente porque si lo reducimos, si se publicó un viernes, tiene que estar poniendo pausa, ¿no? Entonces, quedaría así, así, además a los días hábiles que lo pueden presentar desde el día uno a partir de la fecha de asesinato, así ya quité lo demás para no dejarlo, no revuelverse, no revuelverse, en lugar de poste en ese de que ponerte a partir de la fecha de la fecha y en sí ya quedaría y ya la sexta quedaría nada más, en caso de advertir que faltara un documento, ¿cuántos días le darían para para subsanar? ¿Pudiera ser un día o pudieran ser dos? Sí, ¿no? Bueno, yo me lo pienso por la carta de no te sentes, ¿no? Sí, que a lo mejor encontraste cerrado que estaba de vacaciones la muchacha, qué sé yo, y que llegas y que ya, pues, el siguiente día no llega, entonces... ¿Por qué no le quitamos el requisito? Porque realmente es costoso para mí. De hecho, eso pensé, si son jóvenes, ¿cuál será una carta cuando protesta decir verdad que no tiene el nacimiento? Pero si es lo que no se sabe. Son jóvenes, ¿por qué no va a ser gastada en una constancia? Pues, ¿por qué gastarían el acta de nacimiento para que no la tengan? Quien es nacido en Guzmán nada más tendría que acreditar el acta de nacimiento, pero quien no es nacido en Guzmán tiene que ir con una carta de residencia, eso sería un costo más, más la carta de no precedentes. Sí, sería buena opción. ¿Dentro de los requisitos que establece el reglamento? Nada más, dice no tener delitos, pero ¿cómo lo acreditas? Con una carta de no precedentes, pero eso es un tema administrativo con una carta bajo protesta de Cis Fernández. Así que la buena fe por tratarse de jóvenes, fueran adultos, pues entonces sí, lo dejo a Cristian. porque le quitas un gas, un brante y aparte... Es que eventualmente puede convertirse en impedimento, a lo mejor entonces se va a hacer la historia. Sí, sí. ¿No le regalamiento? De hecho, no. Quedó el 9, aquí está el cual viene, el 9, 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 no está sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito de los incasosios de menor edad no aplica el permiso. ¿Ustedes lo deciden? Es que el requisito legal para comprobarlo sí es la causa de alimentos. Sí, no es que, pero viéndolo desde la perspectiva que lo menciona el INE, ser jóvenes de, bueno, a lo mejor un joven ya de 20 años pudiera... todo es mayor de edad pero el mismo reglamento dice que si es menor de edad no es un requisito, o sea, si es 60, si es menor de edad 60 y si es mayor de 18 años si es mayor de 18 años yo sí lo decido. ¿Ustedes lo de ellos? ¿Ustedes lo deciden? ¿O someten la votación y ya que los voten ustedes tres? ¿Qué coche tiene una cátedra de 18 años? ¿Cuesta... ¿80? ¿Qué fue? ¿80? ¿Sí? ¿Ya no? ¿Sí? ¿Creo que sí cuesta el sonado? ¿60? ¿75? ¿O la última vez que la tonelada tiene que ser 60? ¿Cuesta el 80? Bueno, creo que el 60 es 1.80 pesos. Un alta en el sumito si es de Guzmán cuesta 75. Si no es de Guzmán ciento veintitános creo. Más o menos y una constancia de residencia no sé, creo que cuesta ciento y algo. Más o menos. ¿Qué? me gustaría una consideración de la comisión como que vaya un requisito que sí se tenga la carta de estados de los primeros con los primeros canales que ha acreditado pues a la toma de reglamento que esté a favor de que continúe pues puede ser que va a dar su mano. Y bueno, a favor, más bien. Bueno, yo me voy a abstener de esta votación por dos votos a favor. Entonces, pero es que igual. Y lo que sabes. Muy bien, entonces, seguimos los diez noches igual. Aquí ya en cada parte. Esa es que ahorita más de la séptima al término de los días hábiles. Bueno, ¿y es diez? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Al término de los diez días. Al término, pero cuánto, por ejemplo, hoy se termina de los diez días. ¿Cuánto tiempo le vas a la Secretaría General para que te remita esa información? ¿Dónde? Desde el término de los diez, bueno, eso lo veo yo. ¿Y eso es muy lejos para la sección de los argumentos de titular de Secretaría que tiene la necesidad de la secretaría permitirán en el término de 48 horas? Sí. Sí, no, Gracias. 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 ¿Se le escapa algo? ¿El presidente de la comisión de jueces se define con los viajes en la economía? Si ustedes van a definir, y sobre todo pudiera ser que a lo mejor hay 20, 30, de esos 30 ustedes tienen que cuidar que 20 sean 10 y 10, pero también aparte paridad de género. O sea, pueden decir, no sé, si el propietario es hombre, que la asistencia es mujer, o que si 10 son hombres, 10 sean, o sea, ustedes ya les definirán eso. El punto aquí es que en caso de que solamente hayan 20 y no se cumple el tema de paridad de género, ya en su momento determinen que se cumplen con, no sé, las primeras 5 y por lo demás. Ya sería en la próxima sesión de la comisión cuando tengan todos los expedientes, pero de ahí ustedes dictaminan, se presenta el dictamen al pleno y ya el pleno lo vota. El día que esté ahí, entonces sí se tendrá que convocar a los jóvenes para que estén ahí y ahí mismo les tomen la protesta, como en otros consejos. Si les parece bien, o la otra es que esta protesta se tome en su primera sesión plenaria, pero eso me hace bonito detalle que ahí antes se lo tomen su protesta. Sí, pero pues ya, eso es como lo decidió la comisión así, pues así se hizo. Se eligió, pero la toma de protesta se hizo en su primera sesión plenaria. Sí, ya sería cuestión de, pero creo que aquí está bien. Casos en que se tendrá por desierta la convocatoria y se metiera una nueva, ¿no? ¿Se tendrá por desierta la convocatoria y se metiera una nueva si no existen cuando menos 20 aspirantes? ¿Se metiera una nueva? ¿Para qué? ¿Para dar mucha discusión? ¿Por qué 20? ¿10 y 10? ¿10 tienen que ser más para mujeres quienes son completos? Pues si hay 10 y 16 mujeres se aprueban la convocatoria. Pero si hay 15 hombres y 5 mujeres no se aprueban. ¿O se forman las parejas? Pero ya ustedes determinarían en el marco dictamen de que no se cumplen con los requisitos y tampoco puede tú... Bueno, sería un criterio que ustedes esperan, pero que no pueden coartar ese derecho por no cumplir su forma de paridad. Pero si existen las condiciones, pueden cumplir, aunque el reglamento pide el tema de la paridad, preferentemente. Ya sería cuestión de que ya cuando tengas todo ese expediente, ustedes manifiesten los criterios que tengan que determinar. Porque también aquí en la convocatoria dice que los casos no previstos ustedes lo van a determinar y ese puede ser un caso no previsto. Bueno, en este caso, sobre verdad, con un escrito libre, solicitando nuevamente el registro y solicitando acreditar los requisitos de la convocatoria anterior. O sea, los mismos inscritos o aspirantes podrán volver a participar y no se les va a volver a pedir nada. O sea, sus expedientes quedan ahí, pero se van a poder dar chance, pues, de que entreguen más personas para cumplir con los más de 20. Pregunta, ¿tendrán el mismo tiempo de duración a la nueva convocatoria? ¿Se tendría que emitir una nueva convocatoria? ¿O el mismo tiempo? Ya ustedes lo determinarían aquí. Sí, me parece importante lo que no se le hagan en el sentido de la paridad de género. O sea, estamos obligados por reglamento y por todo lo que ya dejamos ahí, que tiene que ser en paridad de género 10 hombres y 10 mujeres. ¿Qué pasa si participan 15 hombres y se compren? Yo creo que si se compren, o sea, de 2016, hay muchas mujeres que quieren participar. Yo lo consideraría como un caso no previsto. Lo que me hicieron en el segundo parrano. Pero, bueno, no sé si ahí hubo una emoción, unas fechas para recibir o... No sé, por ejemplo, si no existen los 20 aspirantes, o mínimo cuando hay un 20 aspirantes, se tendría que volver a juntar la comisión y volver a emitir otra convocatoria. Dejalo, déjalo ahí, se trata porque si antes no hay un 20 aspirantes y se cumplan con el criterio del viernes, bueno, va a irse preparando a... Sí, es que lo más que... Es que es lo que no lo vamos a tener que echar abajo si no se cumple con eso. Entonces, tendrían que tener el mínimo, o sea, como aspirar a que haya alrededor de... ¿10 hombres y 100 mujeres mínimo? Mínimo. ¿35 cuestiones para... ¿Alcanza? ¿15? ¿10? No, pues decidí en el mínimo. Es que también, por ejemplo, yo lo veo desde mi... Para darle legalidad y todo eso, sí. Sí, por ejemplo, si son 15 hombres y 5 mujeres, ¿pudieran ustedes remitirse a los casos no previstos y justificar con forma de reglamento no se cumple el tema de paridad de ejemplo que tampoco puedes tú rechazar a los que sí tienen la intención o a los que sí se preocupan por atender a la convocatoria? O sea, se hacen los primeros cargos conforme a la paridad de género y los demás, como un caso no previsto, se les incluye no vulnerando su derecho a la participación. Porque en caso de que tengan, no sé, 25 hombres y 5 mujeres... ¿Esas son seguras? Daría referencia a esas 5 mujeres y dejaría acá a 5 hombres afuera. Pero ahí sí ya, porque hay una... Pero si no... En eso no pensamos para que se busquen en el mundo. Yo creo que... Yo espero que sí se cumpla, o sea, no... Yo creo que sí va a haber al menos 10 mujeres que iban a participar y 10 hombres que iban a participar. Bueno, pero si le pongo así... Dejarlo... Dejarlo, este... Es que además no podemos no observarlo porque ya lo tiene establecido posible en la vida. A ver, ¿así? No es cierto, no es cierto, no podemos recibir una nueva si no existe por lo menos 20 estudiantes que cumplan el criterio de cualidad de género. Yo lo veo comunicado a veces en ese sentido. Porque prepárense a una... ¿Sabes que tú eres todo mejor? O sea, si hubieras tenido... O sea, si quieres ser, hubieras estado mejor. Si quieres ser integrante del consejo, tener una fórmula de una empresa. O sea, si eres hombre, tener fórmula... Ajá, y le conviene en fórmula. ¿Estamos a tiempo? Que esos 10 sean fórmula. Así garantizamos. Y así, o sea, un ejemplo, que tú vanes con... Sí, mi bien. ¿Está la fórmula? Podría ser, es una propuesta, no... Como en materia electoral, o sea... Si eres candidato a un presidente, el mínimo requisito, algún requisito es que tu suplente sea del sexo. Eso, ¿tú estás metiendo en los... Pero, si lo hacemos así, quiere decir que, por ejemplo, vamos a recibir las solicitudes a fórmula y ya va a ir con si... Yo soy propuesta a propietario y mi suplente. Hombre, suplente. Propuesta propietario, hombre, suplente. Podemos recibir, y va a ser algo similar, ¿no? 20 propuestas de propietarios, hombres, suplente. Sí, pero a lo mejor ustedes pueden crear criterio modificado. Que sea una fórmula, que sea una fórmula sin determinar este... Esa pudiera ser una opción, porque si lo dejaron hacer cinco, ¿por qué lo sugieres? Digo, no es... No quiero ser decimista, pero es muy probable... Lo vimos con el Consejo de Participación Ciudadana. Es muy probable que se tenga que... El Consejo de Participación Ciudadana a duras penas completaron los que... A duras penas. A duras penas. Estamos a tiempo ahorita de... Que se vea cómo también lo hacen... Lo hacen como en el vestido, ¿no? Cuando dicen los delegados. Que van fórmula, ¿no? También. Cuando están selecciones de los delegados de Fermín, que quise ya no hay manera fórmula, ¿no? Sí. Sí, pero ahí no está el libro del Paquete. Sí. O sea, ahí... Hay delegados. Ahí es lindo. O sea, puede haber cinco candidatos hombres con una suplente mujer y no hay ningún problema. Hombre. Ajá. Y aquí el detalle es que... O sea, caemos en el mismo supuesto. Caemos en el mismo supuesto. De que podemos recibir muchas solicitudes con propuesta de propietario hombre y suplente mujer. Y suponiendo que nosotros hiciéramos el cambio, los... O sea, sería... También tendríamos que... O sea, vamos a tener... Que actuar con mucho criterio porque a quién vas a dejar fuera. A lo mejor hay otras propuestas de propietarios hombres o mujeres que también quieres integrar y que no... O sea, va a ser complicado ser donde el propietario del cliente pongo. O sea, ahí está... Porque a lo mejor también los propietarios son por los hombres y todas las clínicas mujeres. Pero ahí lo que les digo, pues poder este... Vamos a incluir que la comisión determinará con criterio para cumplir la paridad de género si existe una antepuesta de fórmula... O en caso... Podríamos dejar que en caso que... que no se... que no se complete la... Más perfiles y a lo mejor ahí completamos y promovemos que se... Entonces, quedaría así. Cuando al menos 20 están en el criterio de paridad de género, uno de los requisitos de... en el criterio de paridad de género... en caso... de que no... se cumplan... con el... en el criterio... en el criterio... de paridad de género... el criterio de paridad de género... ¿Quién es? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.